Amigos Amigos Un amigo de agua fría Me suplicó que arreglará Esta rima para el gallo me pidió también cantará Evaristo alias el toro al gallo le envía plegarías La fecha que falleció no la puedo mencionar Desde enero 87 siempre te han de recordar Amigos y familiares vecinos de ese lugar Israel Velázquez Rosas fue su nombre verdadero Su apodo y nombre sonó por todos aquellos héroes Pertenecen a la sierra de nuestro lindo guerrero Tus amigos de agua fría Del carrizo y la cebada De piedras grandes también fueron gallo a tu velada Que el final Velázquez Rosas será siempre recordada Música 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 Música